El gobierno de Rusia ordenó la expulsión de diplomáticos de 20 países europeos que respaldaron a Reino Unido en sus acusaciones contra Moscú por el caso de envenenamiento del exespía Sergei Skripal y adoptaron una medida similar con el personal diplomático ruso. La decisión anunciada este 30 de marzo por el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov llegó un día después de que Rusia expulsó a 60 diplomáticos estadounidenses y ordenó el cierre del Consulado General de Estados Unidos en San Petersburgo en represalia a acciones semejantes por parte de Washington, en una decisión recíproca impulsada por una decisión parecida por Washington sobre representantes del gobierno ruso. Los movimientos diplomáticos llegaron después de que Reino Unido sugirió la participación de Rusia en el envenenamiento del exespía ruso Skripal, quien murió, y su hija Julia, quien actualmente se encuentra en recuperación en un hospital británico, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.